...quiero agradecerles que nos acompañen esta tarde... ...en la inauguración de esta exposición... ...que le llamamos... ...la cera que aún arde... ...porque es la manera de pintar... ...que en estos cuadros utiliza José María Cano... ...esta es una manifestación más... ...de que queremos que la Plaza de Toros de Madrid... ...que sea un gran centro cultural... ...no sólo donde se pueda venir a ver las fiestas... ...de los toreros y los toros... ...sino que también... ...todo lo que el mundo del toro ha aportado... ...a la cultura, a la literatura... ...a la pintura... ...a todas las manifestaciones artísticas... ...porque eso forma parte también de la riqueza del toro... ...que no podemos perder... ...él no necesita presentación... ...por muchas razones... ...y mucho menos en Madrid... ...porque él es madrileño... ...y es sin duda alguna conocido... ...como uno de los mejores músicos y compositores... ...que ha dado la música española... ...a lo largo de toda la historia... ...pero además es un creador excepcional... ...tiene un talento... ...que le permite trasladar esa capacidad artística... ...a las distintas manifestaciones del arte... ...lo que hemos querido... ...y él se ha prestado graciosamente es... ...a poner estos cuadros en el sitio... ...donde mejor pueden verse... ...es decir, esta plaza... ...sobre todo en esta Feria de San Isidro... ...por la que pasan miles de personas... ...a lo largo de más de un mes... ...para que vean esa magnífica obra... ...esa creatividad que tiene José María... ...y que le reconozcan el valor que tiene un gran artista... ...no sólo por lo que fue más conocido aquí... ...sino por la capacidad de crear que todavía tiene... ...en muchísimas manifestaciones culturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!